Aún, aún, aún sigue dormido el dragón Aún sigue dormido el dragón En nuestro silencio interior Aún sigue dormido el dragón En nuestro silencio interior Aún sigue jodido el dragón En nuestro silencio interior Aún sigue roncando el dragón Aún sigue dormido el dragón En nuestro silencio interior A ver si canción a canción Lo despertamos Todo el pop que desayunamos Para despertar al dragón Sale de las manos de humanos Que van despertando Aún sigue babeando el dragón Aún sigue roncando el cabrón En nuestro silencio interior Lo despertamos Lo despertamos Y cuando despierte el dragón Respirando repleto de pop Saldremos del silencio interior Saldremos del silencio interior Volando Aún sigue dormido el dragón En nuestro silencio interior A ver si canción a canción Lo despertamos ¡Vamos! ¡Vamos! Cantantes de todos los palos Sacamos a pasear al dragón Todos los días del año Arden escenarios Estamos liberando al dragón Lo hacemos canción a canción ¡Vamos! Que sea el silencio interior Que sea el silencio interior Que sea el silencio interior Nuestro escenario Aún sigue dormido el dragón En nuestro silencio interior A ver si canción a canción Lo despertamos Aún sigue dormido el dragón Aún sigue dormido el dragón Aún sigue dormido el dragón Aún sigue dormido y ya hemos despertado